Muy bien Reina, vas a correr conmigo Primero camina Muy bien, ahora si, suelta las bandas y corre, vamos Suelta y corre, vamos, te sientes Izquierdo un poquito La mano izquierda al hombro Baja tu mano izquierda al hombro, la mano derecha súbela La mano derecha súbela Mantente así Ahora sube la mano, tambas Sube la mano, perfecto Está muy bien Perfecto, Reina